Resulta muy curioso que aquí en el patio de este panteón de San Fernando estuvo la tumba que perteneció a Miguel Miramón y vean está entre cuatro arbolitos, entonces es como algo del destino porque recuerdan que sus compañeros, los que después fueron llamados niños héroes, pues estuvieron precisamente entre cuatro jóvenes agobetes ahí en el bosque de Chapultepec, que bueno pues esto también forma parte ya después de una vieja leyenda porque no sabían dónde están los cuerpos y bueno es una larga historia porque a pesar de que ya después pues los encontraron pues necesitarían realizarles barrios de estudios, pero es lo que nos dice precisamente pues estas historias de que habían quedado entre cuatro agobetes y la tumba de él también que fue su compañero, entonces esto llama mucho la atención, estamos aquí en el panteón de San Fernando después de la obra de Teatro Matria, aquí están nuestros compañeros actores y pues ya nos vamos a retirar porque ya son las cinco, hasta luego.